Con el objetivo de cuidar la salud de las familias salvadoreñas, el gobierno del presidente Nayib Bukele continúa realizando pruebas a escala nacional para detectar de manera temprana posible casos de COVID-19. Profesionales del Ministerio de Salud se trasladaron hasta el municipio de Conchagua a la Unión para la realización de 500 pruebas del virus. Los que asistieron a la jornada aseguraron que es de vital importancia que los ciudadanos se hagan el test para determinar si el virus se encuentra o no en el organismo. Por precaución, para no dañar a mi familia, para estar consciente de lo que uno tiene y también le aconsejo a todos que tomen las medidas de seguridad para que no tengan este virus porque el virus es bien fuerte y tiene que cuidarse uno mucho. Por eso vine también con mi esposo, aquí está él. ¿Primera vez o segunda vez? Segunda vez que venimos a la prueba. La primera vez pues venimos pero ya tiempo, el año pasado venimos nosotros. Bien, gracias a Dios ahorita venimos por eso, por a ver si estamos, como salimos negativos, ¿verdad? A mí salimos negativos, no se sabe ahorita, porque me lo acabo de hacer. Ya este día de venir a hacer la prueba pues y así pues salir de las dudas, ¿verdad? Si estamos positivos o negativos, ¿verdad? Y pues, y también pues aprovechando que la población pues escuche el llamado que hace el Ministerio de Salud ya que el gobierno pues se está preocupando por todos nosotros pues para para cuidar nuestra salud y así mismo también cuidar nuestra familia en nuestra casa. Pero como dicen, hay que salir siempre de las dudas, no importa que lo sentimos bien porque el COVID es bien, como le quisiera decir, que no se puede saber en qué momento pues uno lo puede adquirir. ¿Cuántas veces con esto se ha hecho la prueba de COVID desde lo que indicó la pandemia? Bueno, hasta ahorita llevamos dos pruebas, ¿verdad? Hasta este momento y gracias a Dios pues hemos salido bien. Las autoridades de salud exhortan que se continúe respetando los protocolos de bioseguridad, como el lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento social y la vacunación. Con edición de Cristian Martínez, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.